Este pantano es un humedal, este salar también es un humedal, y esa laguna, y esto, y aquello de allá lejos. Entonces, un humedal es... Los humedales son ecosistemas con presencia permanente o temporal de agua, lo que los hace dinámicos, cambiantes, interconectados y únicos. Muy linda la terminología, pero en la práctica, un humedal es un lugar donde viven miles de especies, desde bacterias y algas hasta yacarés y personas. En un humedal se planta soja en La Pampa, tomates en Chubut, arrolla maní en Misiones o nueces de pecan en Tigre. En un humedal bien al sur hay quienes patinan durante el invierno y quienes acampan durante el verano, qué lindo, un veranito camping. En un humedal se desarrollan pequeñas economías y grandes economías, y no economías también. Gracias a su biodiversidad, los humedales son una gran fuente de captura de carbono. O sea que son grandes aliados para combatir el cambio climático. De un humedal se saca litio para que podamos comunicarnos, por ejemplo. No, pero para comunicarnos, para la transición energética también. En un humedal ponemos parques eólicos, industriales y de diversión. Un humedal en Marte cambiaría la historia espacial. Un humedal hace que cuando llueva un barrio no se inunde o que cuando hay sequía no le falte el agua. O sea que sería como una especie de servicio gratuito que te da el humedal. Una vez que se desarrollan infraestructuras urbanas sobre un humedal, el daño es irreversible y ya no puede ofrecer servicios ecosistémicos. Sobre un humedal se construyen countries y también ciudades con barrios, casas, con verdulerías, veterinaria, canchas de pádel, videoclub, videoclub ya no, aeropuertos, sí, aeropuertos. En un humedal hacemos un basural. Los humedales en Argentina son muy diversos y representan un 21,5% de la superficie total. ¡Papá! O sea más de un quinto. ¿Cómo hacemos para producir en tanta superficie y preservarla al mismo tiempo? Sobre todo si muchas veces tendemos a rellenarlos, cortarlos, contaminarlos y hasta quemarlos. Por todo esto los humedales congregan gente en las plazas para exigir leyes que los protejan. Porque la mejor respuesta es colectiva y una ley es fundamental. Ahora con la ley sola no alcanza. Tenemos que ponernos de acuerdo en los detalles y en lo local. ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer en un humedal? Porque cada humedal es único. Y cuidarlos implica aprender a habitarlos. Fundar.